Largaron la quinta carrera, premios CAI Amistad. El 1, una pepa en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el número 2 que va a buscar lo propio, hace el 2A. Abierto, viene ganando terreno rápidamente el competidor número 4 en busca de los punteros, más atrás el 6. Por adentro se viene desempeñando rápidamente el competidor número 8 que correa pareado con el 9. Los participantes ahora están alcanzando el medio codo, van en busca de la recta final. Últimos 400 metros de carrera, el 1 en la vanguardia, abrigado los palos, el 1 con varios cuerpos de ventajas al frente de las posiciones. ¿Cuándo van a descontar ahora los últimos 300 metros de carrera? El 1 como puntero con ventaja sobre el 2A. Abierto, viene ganando terreno rápidamente el competidor número 9 en busca de los punteros, pasa abierto, lo hace el 2A. Últimos 50 metros de carrera, se torna inalcanzable el número 1. Una pepa, agarrece su carga rápidamente el número 9 que pasa de largo en el final. 9 domina y cruzaron el disco de la quinta carrera.